No dejes que te espanten 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 Vivid en la calle, no parezca en casa Salid por las noches al caer la tarde No dejes que te espanten, no hagas caso más Y márchate cuantas veces, si hay vuelvo en familia No dejes que tu tía, ni siquiera tu mamá Te quieren en su casa o no vas Aún vas a armar Muy, muy, muy mal Aún vas a armar Tischo me, muy mal Gracias por ver el video